Ten presente que los sueños si se pueden cumplir. Hola, soy Vladimir Pineda, gerente de la empresa Opevir Company Sats, fabricante de cervezas artesanales en el municipio de Cincelejo. Somos creadores de 5 sabores o 5 estilos de cervezas artesanales, 4 de cebada y uno especial que es la innovación que tenemos en almidón de yuca. Esta cerveza de almidón de yuca somos los pioneros, los únicos en Colombia que la estamos trabajando hasta el momento. Queremos darle la gracia al Fondo Emprender del Sena porque nos ha estado apoyando desde el principio en este proceso. Somos beneficiarios de 141 millones de pesos en una convocatoria que tuvimos en el año 2020 y gracias a ellos tenemos esta nueva planta. También estamos creando y generando 5 empleos directos, lo que nos permite ayudar a esas familias y a esos trabajadores en el tema de generar trabajo y de ayudarles económicamente. Sí, sí. ¡Gracias!